Cuando escuches esta meditación, si lo haces el día que se publica, ya estarás finalizando el tiempo de cuaresma y tendrás la cabeza más en la Semana Santa que en este tiempo de conversión. No sé si en tu país hay vacaciones por Semana Santa, tampoco sé si en tu ciudad hay tradición de ir a procesiones, pero lo que es seguro es que después de un mes de cuaresma deseas escuchar otras cosas. Sin embargo, aún quedan varios días de cuaresma y pienso que no nos debemos cansar de la conversión personal, que es lo que nos propone la Iglesia en este tiempo. Me mueve a ello lo que dice San José María Escrivá de Balaguer en su meditación sobre cuaresma. Este es el tiempo oportuno que puede ser el día de la salvación. Otra vez se oyen los silbidos del buen pastor con esa llamada cariñosa, ego vocabite nomine tuo, yo te he llamado por tu nombre. Nos llama a cada uno por nuestro nombre con el apelativo familiar con el que nos llaman las personas que nos quieren. La ternura de Jesús por nosotros no cabe en palabras. Dios en su infinita providencia ha previsto que los cristianos tengamos 40 días de cuaresma, lo que significa 40 oportunidades para convertirnos. Por eso, no lo retrasemos. Hoy es el día oportuno. Quizás tienes algún propósito de conversión al que estás dando vueltas y no te decides del todo a adoptarlo. Casi como quien arranca los pétalos de una margarita. Sí, no, sí, no. Si ese es tu caso, escucha lo que acabas de ir de San José María citando a San Pablo este es el tiempo oportuno. No lo retrases. Hoy, ahora, puedes decir sí a ese propósito. No fruto del azar de que es el último pétalo de la margarita, sino con un propósito libre. Te diría, ¿qué necesitas para sacar ese propósito de conversión? ¿Que un animal te hable? Imagínate que esta tarde sales a la calle y te cruzas con una vecina paseando su perro, a los que conoces bien porque los has visto otras veces. Y cuando estás a su altura, el perro se vuelve a ti y con voz audible te dice de parte de Dios que te conviertas, que no dudes en sacar ese propósito cuanto antes. ¿Quién se resistiría ante el hecho de que un perro te habla? No te he puesto un ejemplo tan imaginario. En la Biblia aparece un animal que habla. Cuenta el Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto del Sinaí, Dios le dijo a Balaam un falso profeta que vivía de la credulidad de aquellos pueblos que fuera a esos reyes y les dijera de parte de Dios que dejaran pasar a Israel. Pero Balaam tuvo miedo y se montó en su burra y salió corriendo a otro lado. Y en un paso estrecho, por un lado la montaña y por otro el precipicio, un ángel con una espada desenvainada se puso delante para impedirles el paso. Balaam no veía al ángel, pero la burra sí, y ésta se paró en seco. Y por mucho que Balaam la golpeaba, la burra no se movió ni un metro. Pero dejemos que lo narre la Biblia. Entonces el Señor abrió la boca de la burra que dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo para que me apalees con esta ya tres veces? Respondió Balaam a la burra, porque te estás burlando de mí. Ojalá tuviera una espada en la mano, ahora mismo te mataba. Respondió la burra a Balaam, ¿no soy yo tu burra y no me has montado desde siempre hasta el día de hoy? ¿Es que suelo portarme así contigo? Respondió él, no. Entonces Dios abrió los ojos de Balaam que vio al ángel. Y éste le dijo, ¿por qué has apaleado a tu burra con esta ya tres veces? He sido yo el que ha salido a cerrarte el paso porque para mí es este un camino torcido. La burra me ha visto y se ha apartado de mí tres veces. Gracias a que se ha desviado, porque si no, ya te habría matado y a ella la habría dejado con vida. Dejemos de lado que Balaam después se debió de ver ridículo, cuando se dio cuenta de que había estado negociando con su burra. El hecho es que obedeció a su burra y se volvió y predicó lo que Dios le mandaba. Si el perro de la vecina te dice, saca ese propósito que tanto te cuesta, ¿le desobedecerías? Seguramente no. Pero entonces, si Dios hace el prodigio de que un perro te hable, ¿dónde estaría tu libertad? Dios puede hacer que los animales hablen, pero prefiere respetar nuestra libertad. Volvemos a lo que te decía al principio. Este es el tiempo propicio. No esperes a Semana Santa. No digas, cuando llegue el Vierno Santo, sacaré ese propósito. No esperes, no sé, a Pascua. No digas, mejor en Pascua y así celebro la resurrección del Señor con ese propósito que le ofrezco a Dios. No esperes al próximo retiro espiritual que hagas. No, este es el tiempo propicio. Además, no cuentas sólo con tus fuerzas, sino que la gracia de Dios te ayuda. El mismo Dios que puede hacer hablar a los animales es el que te ayuda con su gracia. Pero de eso podríamos hablar en otra ocasión. Le pedimos ahora a nuestra Madre Santísima que nos ayude a convertirnos.